Se va a desarrollar un evento muy importante de automovilismo denominado el RAN y por las rutas del Chaco. Actividad que es una competencia departamental y que viene a realizarse en nuestro municipio de Yacuiba a través de la participación muy acercada de lo que es el gobierno municipal a la cabeza de nuestro señor Carlos Eduardo Prul como alcalde de nuestro municipio. Este evento se va a desarrollar el día sábado y el día domingo. Esta quinta competencia departamental denominada versión Carlos Eduardo Prul a la cual el gobierno municipal como conocen ustedes apoya y fomenta este tema deportivo de una manera muy fuerte reactivando nuestra economía y la de nuestro municipio en especial. Queremos generar al margen de la fiesta puerca automotor, es pues una microeconomía diversa y de así alguna manera podamos colaborar y reactivar nuestra economía departamental. A través de nuestra directiva de ADETA nosotros muy agradecidos por la recepción, por la calidez humana que demuestran las personas de Yacuiba, por el intermedio de ustedes también agradecer a nuestro alcalde de Yacuiba, el señor Carlos Brun. Tenemos inicio de esta actividad deportiva tuerca, lo vamos a iniciar el día viernes con lo que es una revisión técnica a todos los bólidos a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas en la estación de servicio Portal Center. Luego en la noche, el día viernes tenemos lo que es la presentación oficial de todos los bólidos en la plaza principal de la ciudad de Yacuiba y el día sábado ya se inicia lo que son las etapas correspondientes. Tenemos el inicio para que la población sepa y aquello todos amantes de surgir de motores. El inicio de la competencia de este rally se va a iniciar en lo que es la comunidad de Yacuiba. El día domingo estaríamos concluyendo con las otras etapas y luego terminar en un enlace en el autódromo Defensores del Chaco que está ubicado en la comunidad de Cañón Oculto y muy agradecido como institución en las personas del señor Carlos Eduardo Brun Cabero que siempre le está poniendo el hombro a las actividades deportivas y esto es prueba de esto, de que esta competencia lleva la versión, su nombre, Carlos Eduardo Brun Cabero. Gracias.